Oye, Marta Higareda, ya ves que Marta Higareda se ha aventado sus frases o sus historias o sus anécdotas así muy peculiares, ¿no? Desde que habló a los cuatro meses, ¿no? Que ya andaba hablando. Ah, habló a los cuatro meses. ¿Te acuerdas? Y luego también algo contaba de Ryan Gosling, ¿no? Ryan Gosling. Y ahora que vino a México, venga la alegría, pues como son bien mulas, van y le preguntan. ¿Y conoces a Marta Higareda, no? ¿A quién? ¿Y aquí? ¿What? ¿What? ¿Y qué no? No, pero Marta fue ahí y se tomó foto con Ryan. Sí, pero... Pensó que era una fan. Dijo, tómate la foto. Exacto, o sea. Y entonces las redes... Es el que dice que la cachó, ¿no? En una película, que ella se estaba cayendo. Como de telenovela. Ajá. Y entonces las redes dicen que lo que pasa es que venga la alegría, quieren ridiculizar a Marta y se quieren burlar. Ahora yo digo, es que ya las anécdotas de Marta por sí solas... Pues lo que quieran ridiculizar a Marta, lo que querían era sacar una nota. Y por sí solas las anécdotas son bastante, bastante dudosas. Ah, sí. O sea, también. Pues porque es que él mismo la negó, como Pedro, como Jesús a Pedro. ¿O quién más tú? Pedro. Pedro a Jesús. Ajá, exacto. Lo negó tres veces. Él nomás una y con eso tuvo. Entonces yo lo que creo es que, pues eso, querían una nota, si esto se ha hablado tanto, pues querían saber si era verdad. Que tal que dijera, sí, sí la conozco. Sí la conozco. Sí la conozco, la caché, la caché. Nos tomamos unos chupes. Sí la conozco, la caché.